Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. El gobierno nacional prevé generar 1.700 millones de ingresos al año con el plan económico. Así lo reveló el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Durante un conversatorio con los medios de comunicación este jueves, el Frente Económico del Ejecutivo reveló que este plan busca estabilidad tributaria en el país. Según el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, el plan económico que aplicará el presidente de la República generará 1.900 millones de dólares en ingresos brutos al fisco. Pero el sacrificio o esfuerzo fiscal, es decir, lo que se dejaría de recaudar o se entregaría a ciertos actores como incentivos estaría en el orden de los 300 millones de dólares. Es decir, el ingreso neto que se generaría con el conjunto de estas acciones estaría en un valor un poco inferior a los 1.700 millones de dólares anuales. Junto al ministro de Finanzas estuvo el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, el director del Servicio de Aduana del Ecuador, Mauro Andino Alarcón, y el presidente del directorio de Ban Ecuador, Rubén Flores. Todos ellos precisaron cómo se aplicará el plan económico. Leonardo Orlando informó sobre la exoneración del anticipo del impuesto a la renta. Con esto cubrimos el 82% de las sociedades, es decir, que apenas el 18% de las sociedades, el segmento de pequeñas que queda, las medianas y las grandes, son las que seguirán calculando el anticipo del impuesto a la renta. Sobre la eliminación del impuesto a las tierras rurales, dijo que se lo hace porque actualmente ya existen formas de cobrar ese valor. Luego fue el turno de Mauro Andino Alarcón, de la SENAE. Él reveló que dentro del plan consta el incremento de aranceles a 375 productos de importación. Puedo poner ejemplos como celulares, adornos o manufacturas plásticas, lámparas, equipos de sonidos y amplificación, y tratar de ver aquellos bienes que, como explicaba, son bienes de consumo de larga duración, que uno los compra por lo general o una vez al año o una vez cada cinco años. Puntualizó que se buscarán medidas para hacerle frente al contrabando, mientras que el titular de Ban Ecuador, Rubén Flores, precisó que con el plan se busca consolidar la economía popular y solidaria. Financiar la demanda de casa para todos, Ban Ecuador va a estar impulsando justamente el financiamiento de esas 329 mil viviendas. Las autoridades coincidieron en que las medidas económicas apuntan a fortalecer la dolarización y que el plan no constituye un paquetazo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Asambleístas del oficialismo y de oposición plantearon sus posturas sobre las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. El ministro de Trabajo, Raúl Edesma, que mantuvo una reunión con el bloque de asambleístas de Alianza País, explicó que se analizan los mecanismos para la implementación de las nuevas modalidades de contrato. Una vez que el primer mandatario Lenín Moreno anunciara el programa económico de su gobierno, las reacciones tanto de oficialismo cuanto de oposición fueron expuestas. Por el bloque de Alianza País y los aliados hubo dos posturas. La primera de respaldo a los cinco ejes que enmarcan las medidas económicas y la segunda no desean adelantar criterios. Priorizando la generación de empleos, está priorizando evidentemente una dinamización de la economía y está claro de que el gobierno de Lenín Moreno es un gobierno que trabaja por todas las mayorías. Lo que ha dicho el presidente de otras formas de contratación, esos son de los temas que nos preocupan, sin embargo también nos parece que hay cosas muy interesantes con respecto a un fuerte apoyo a la microempresa. Desde la oposición apoyan las medidas económicas, aunque varios asambleístas señalan que se debería profundizar en ciertos temas. A los emprendedores no se les cobre el impuesto en el inicio de sus actividades y que también lo ha dicho claramente el presidente, se les facilite los trámites. El 80% de este plan es positivo para el país. Nuestro único reparo es al incremento del impuesto a la renta en tres puntos para las empresas ecuatorianas que generan empleo y trabajo. En materia laboral, entre las medidas económicas propuestas por el Ejecutivo, plantean nuevos tipos de contratos. Ante ello, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, argumenta. Las nuevas metodologías de trabajo que buscan generar nuevas plazas de trabajo. No amerita reforma, se puede trabajar a través de acuerdos ministeriales, pero por supuesto la idea es dar seguridad jurídica e insertarlas en el Código Orgánico Laboral ya el año que viene que lo presentaremos. El hecho de buscar nuevas formas de contratación no significa regresar a la tercerización. La desvinculación de varios funcionarios de la vicepresidencia también generó reacciones. Ledesma señaló que no se han realizado despidos masivos y los mismos son en base al decreto de austeridad. Notificar la terminación laboral no es buena noticia para nadie. Haremos todos los esfuerzos por reorganizar a estas personas y reinsertarlas laboralmente. Según esta cartera de Estado, se han suprimido 13.400 vacantes dentro del sector público. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Hay expectativa por la audiencia preparatoria de juicio que se cumplirá el próximo día lunes 16 de octubre en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, y otros procesados por presunta asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Hubo reacciones desde los legisladores. Existe expectativa y son diversas las posturas por lo que pueda suceder en la audiencia preparatoria de juicio al vicepresidente Jorge Glass el próximo lunes. La secretaria ejecutiva de Leónza País y asambleísta Gabriela Riva de Neira insiste en que el pronunciamiento fue claro y que el tema no debe ser politizado. Por lo tanto, nosotros esperamos que la transparencia del proceso judicial pueda garantizar el debido proceso en el caso del vicepresidente. Pero en el bloque hay posturas radicales también. El asambleísta Daniel Mendoza afirma que con los nuevos elementos que se recogió por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, mediante los cuales podrían incorporarse nuevos delitos, son elementos suficientes para que el segundo manatario dé un paso al costado. Y creo que es necesario que Jorge Glass renuncie a la vicepresidencia de manera generosa con el Ecuador y con un proceso del cual él ha sido parte. Por ella aún no es claro y está en duda si apoyaría la iniciativa de juicio político organizada por las bancadas de oposición. El juicio político es una herramienta válida que nosotros no podemos descartar, pero tenemos que fundamentarla de manera coherente. Postura que fue cuestionada por la legisladora Sofía Espín, pues para ella es claro que aún debe prevalecer la presunción de inocencia. Yo creo que se está saliendo de la línea partidista y saliendo de las resoluciones que ya tomó el bloque, de respetar la presunción de la inocencia del vicepresidente y de respetar el proceso judicial. Para las 8.30 de este 16 de octubre está prevista la audiencia preparatoria de juicio contra el vicepresidente Jorge Glass y 17 procesados más por el delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. En dicha audiencia se formulará el dictamen sobre el resultado de las investigaciones y el juez determinará si hay fundamentos graves para culpar a Glass o estimar que no hay méritos para inculparlo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Al interior del bloque oficialista existen posturas divididas por los temas de la consulta popular que impulsa el presidente Lenín Moreno. Cabe mencionar que siete son las preguntas propuestas para el próximo plebiscito. Elizabeth Cabezas, asambleísta de Alianza País, ratificó que en el bloque existen posturas divididas con respecto a la consulta popular, pero además la legisladora manifestó que ella se encuentra a favor de la misma. Yo voy a trabajar activamente en el sí para todas las preguntas que han sido parte de esta consulta popular y creo que de esa manera lo que nosotros necesitamos es impulsar un país estable, un país dinámico. De su lado, en Muy Calle, también legislador por el bloque de Alianza País, indicó que se encuentra a la espera del informe que emita la Corte Constitucional con respecto a la consulta popular. No ha pasado una etapa muy importante que es la calificación de constitucionalidad o no. Es decir, sería muy riesgoso que el bloque se reúna a tomar decisiones sobre las preguntas cuando no se sabe qué preguntas mismo estarán. En tanto, su compañera de bancada, Sofía Espín, no se adelanta y espera que el próximo martes la bancada oficialista analice las propuestas para la consulta popular. El próximo martes nos volvemos a reunir. Al menos el tema de la consulta popular, sí. Cabe mencionar que son siete las preguntas planteadas por el Ejecutivo. La primera corresponde a suprimir derechos políticos a culpables de corrupción. La segunda, elegir nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. La tercera, dejar sin efecto la enmienda que permite la reelección indefinida. Cuarta, eliminar la ley de plusvalía. Quinta, ampliar la zona intangible del Yasuní. Sexta, restringir la minería metálica. Y séptima, busca que los delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes nunca prescriban. Mara Fernanda Medina, TVL Noticias. Este jueves, en el programa Termómetro Ciudadanos de los Medios Legislativos, se analizó el impacto que ha tenido la vigencia de la ley de plusvalía. El tema forma parte del pliego de preguntas para el referéndum Consulta Popular. Desde el sector de la producción, varias han sido las solicitudes en torno a la ley para evitar la especulación de la tierra, más conocida como la ley de plusvalía. Entre ellas, la derrogatoria de la norma, pero también reformas que mejoren la misma. Paco Salazar, ingeniero urbanista, señaló que se deben generar más proyectos inmobiliarios para reactivar la economía ecuatoriana. La posibilidad de participar en la economía. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo compro una vivienda, o puedo obtener acceso a una vivienda, más adelante voy a tener acceso al crédito, más adelante voy a poder tener acceso a crecer económicamente, estoy adquiriendo un patrimonio que va a funcionar. En tanto, Silveiro Durán detalló que aproximadamente 60 mil empleos en el sector de la construcción se han visto afectados a partir de la vigencia de la ley de plusvalía. El actor principal aquí realmente es, por una parte es el adquiriente, por otra parte es el trabajador. Hay que entender que en el sector de la construcción, dentro de los trabajadores, el 80% es la mano de obra. Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, señala que en el país hubo un crecimiento de los permisos de construcción en el 2016 de un 5%, frente al año previo, aunque no ocurrió lo mismo con la proyección del número de viviendas. Según el INEC, la proyección para 2016 fue de 58 mil 675 viviendas a construir, lo que representa una caída con respecto a periodos anteriores. 69 mil 907 en el 2015 y 68 mil 349 en el 2014. La construcción cerró el año pasado con una contracción del 5,2%, según datos del Banco Central del Ecuador. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, pero al volver les tendremos información de cómo avanza el tratamiento del proyecto de ley especial para la Amazonía. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. La Comisión de Biodiversidad continúa con el tratamiento del proyecto de ley especial amazónica. La mesa legislativa al momento se encuentra en el análisis del articulado y tiene previsto tener listo el informe para segundo debate a finales de octubre. En el marco del tratamiento del proyecto de ley del régimen especial para la circunscripción territorial amazónica, la Comisión de Biodiversidad informó que han terminado las visitas en territorio, han sesionado en las seis provincias amazónicas y también en Galápagos, con el fin de recoger experiencias, pues la región insular cuenta también con un régimen especial. Sobre todo en cuanto a la protección de los recursos naturales y a toda una serie de instancias administrativas que ellos poseen. Necesariamente tiene que ser igual al de Galápagos, que tiene otra contextura y otra connotación inclusive geográfica, que por ahí podría tener un grado de diferencia. La presidenta de la mesa legislativa manifestó que está pendiente la visita a los cantones de Baños y Penipe para llevarles una buena noticia. La ley en una de sus transitorias garantizará los recursos para que aquellas provincias o aquellos, en este caso, cantones y parroquias que habían sido beneficiadas con la ley 010 sigan manteniendo tal cual lo plantea la Constitución. Además indicó que aún se mantienen reuniones con el Ejecutivo para incrementar el porcentaje de fondos de recursos para la Amazonía. Por un lado, en cuanto a la distribución de los recursos, garantizar que los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales reciban más recursos de los que actualmente les entregaba la ley 010. Esta ley les entregaba un 5% a los gobiernos parroquiales y ahora, con nuestra propuesta, podrían llegar entre el 10 y el 12%. El órgano parlamentario tiene previsto en las dos próximas semanas revisar el articulado del proyecto de cara a la elaboración del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En los próximos días se desarrollará un primer acercamiento con pueblos y nacionalidades, previo al inicio de la consulta prelegislativa sobre el proyecto de ley de derechos lingüísticos. Entre los temas de mayor interés consta la entidad reguladora, inclusión en el sistema educativo, la lengua ancestral, entre otros aspectos. El pasado 7 de septiembre, durante el primer debate del proyecto de ley de derechos lingüísticos, el Pleno decidió someter a consulta prelegislativa la propuesta, pues podría afectar los derechos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, indígenas, afroecuatorianos y montuvios del Ecuador. A un mes de esta medida, el presidente de la comisión que trata la normativa, Jorge Corozo, prevé un primer acercamiento con los representantes de pueblos y nacionalidades para conocer sus propuestas. Queremos rescatar y recuperar esas lenguas, la constitución así lo termina y lo demanda. A criterio del asambleísta Ángel Genda, hay muchos temas que deben constar en la consulta, tales como el idioma ancestral, entidad rectora de los derechos lingüísticos y el aspecto educativo, este último como prioritario. Reinventarnos el modelo de educación intercultural bilingüe, porque el hecho de que si yo soy sáchila, pero no estoy dando clases en mi idioma. De su lado, la subsecretaria de Tierra Rurales, Roselvira Muñoz, quien fue asambleísta en la administración anterior, recomendó que en la norma se incluya un artículo que impulse la investigación de las lenguas que han desaparecido, dijo. Muchas lenguas que se han ido perdiendo, que se han ido desapareciendo y que también nosotros de alguna forma dejamos en el código de ingenios que también están hablando para la investigación. Para la realización de la consulta prelegislativa, la Comisión de Derechos Colectivos recomienda varios temas como afectación de los derechos colectivos debido a la revitalización lingüística, mayor atención para la conservación, protección, uso y rescate de las lenguas ancestrales en riesgo de desaparecer, potencializar el sistema intercultural bilingüe, fortalecer el régimen de regulación. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores visitó la ciudad de Ambato, esto en el marco de la construcción del nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo. Esta es la undécima ronda de diálogos que lleva adelante la mesa legislativa. La undécima ronda de diálogos para la construcción de un nuevo Código Orgánico de Trabajo se desarrolló en la ciudad de Ambato, en la Universidad Tecnológica Indoamérica. Aquí, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, recibió a los representantes de diversas organizaciones de trabajadores. Liliana Durán es la titular de la mesa legislativa. Es muy importante reconocer siempre en ustedes ese compromiso para poder llegar a cada uno de los lugares que estamos visitando. Mientras que el director regional del Ministerio de Trabajo, Fernando Hidalgo, destacó la participación ciudadana para elaborar una normativa que incorpore todas las formas laborales. Vamos a construir conjuntamente un instrumento que regule realmente nuestro porvenir. En cuanto a las observaciones, Cristóbal Reyes, del Comité de Trabajadores del municipio de Ambato, sugirió dejar en claro el precepto de a igual trabajo, igual remuneración. Y Juan Carlos Colcha, del Ministerio de Industrias y Productividad, Zonal 3, trató el tema de los artesanos. Lo que queremos es que de parte de la Asamblea y de parte del gobierno exista la posibilidad de ser competitivos en Sudamérica y a nivel internacional. De que como artesanos que somos en la rama de turismo nacional e internacional, no somos reconocidos tal como lo es. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores prevé recorrer las 24 provincias del país en busca de nuevas observaciones. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En el marco del Día Nacional de la Interculturalidad, el Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con el Consejo Nacional para la Igualdad y el Instituto de la Democracia, presentó el proyecto denominado Pueblos y Nacionalidades del Ecuador por una democracia intercultural y plurinacional. En el acto se detallaron los avances en materia de política pública en favor de este sector. Con el sonar del churo y elementos propios de la cultura ecuatoriana como semillas, flores y frutos, se dio inicio el acto de presentación del proyecto Pueblos y Nacionalidades del Ecuador por una democracia intercultural y plurinacional. Esto en el marco del Día Nacional de la Interculturalidad. En el ritual ancestral, cada autoridad recibió una semilla como símbolo de entrega y participación permanente. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, destacó la importancia de reconocer y visibilizar a Pueblos y Nacionalidades. Cuando pensamos en una política pública en que su círculo, sus cuatro ejes, tenga participación ciudadana, tenemos una política pública que impacta. Y aprovechó la oportunidad para comunicar sobre el proyecto de reformas al Código de la Democracia. ¿Y por qué en ese código no se reconocen las formas de designación y las formas de organización de los pueblos? Este proyecto se enfoca en la promoción de espacios de encuentro, análisis y construcción colectiva. Así lo explicó Verónica Naranjo, Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Porque creo que siempre hemos estado unidos como país, reclamando derechos, exigiendo que se cumplan. De su lado, Albertina Calazacón, oriunda del pueblo Sáchila, destacó los beneficios del proyecto, al que lo denominó inclusivo. Por dar estos espacios a los pueblos y nacionalidades de 24 provincias, que estamos unidos más que nunca. En este acto estuvieron presentes representantes de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, cada uno con su vestimenta característica y con propuestas claras, que marcó el Día Nacional de la Interculturalidad. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es momento de una nueva pausa, pero ya regresamos con más información. Regresamos con TVL Noticias, Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, Emisión Central. Y en más noticias, la Casa Legislativa de Pichincha organizó una feria de emprendimientos para la generación de empleo y el incentivo a la economía popular y solidaria. Varios productos fueron promocionados en la Plaza Juan Montalvo de la Asamblea Nacional. Productos como la cerveza artesanal, cupcakes frutales, artesanías en tagua, juguetes para mascotas y comida tradicional ecuatoriana, fueron parte de la feria de emprendimiento generando empleo e incentivo para la economía popular y solidaria de la Asamblea Nacional. Así como Wilson Miranda, representante del mercado central, compartió con los ciudadanos el trabajo organizado por los comerciantes, plasmados en platillos como el hornado, el morocho con empanadas y la colada morada. Para emprender estas delicias que tenemos, la gastronomía de nuestro mercado. Esta iniciativa de la Casa Legislativa de Pichincha impulsa las denominadas ferias en territorio, que cuenta con la participación activa de los pequeños y medianos productores. David Yepes, vocero, destacó los primeros resultados de estos encuentros. Esa necesidad en el territorio en la cual la Asamblea Nacional sigue generando la participación ciudadana. Como parte de estos espacios, los comerciantes y productores tienen una capacitación previa sobre el manejo de alimentos, incentivos y nuevas ideas. Estamos cerrando ya con el Consejo Provincial un curso en el tema de cuidado y manejo de alimentos. Hemos estado visitando, inclusive hemos tenido el apoyo de la empresa privada justamente para que puedan tener alternativas en cuanto a generar o obtener créditos. La Feria de Emprendimientos recorre varias localidades de la provincia de Pichincha para dar a conocer las iniciativas ciudadanas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Más información en nuestros dos microinformativos de las 15 y 16 horas y la ampliación de estos y otros temas a las 17 horas con 30. En la emisión estelar de TVL Noticias los esperamos. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.